Más sobre las primeras de ayer, Luis Bruchstein le había hecho un anticipo, ahora desarrolla su columna, Luis. Realmente son interesantes muchos de los números que arrojaron los resultados de estas elecciones primarias y la verdad que sería interesante analizar o ver el significado que tiene, cuál es el mensaje de las urnas en este sentido. Pero realmente me interesaría a mí por lo menos destacar una sola cosa, son los mitos que se generan muchas veces en los procesos electorales. Uno de ellos fue la famosa re-reelección, que fue un argumento que usaron mucho los candidatos de la oposición, sobre todo el candidato Sergio Massa, que fue un candidato exitoso en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se hablaba? ¿Por qué de repente surgió esa idea de la re-reelección de Cristina Kirchner? Porque se decía que el kirchnerismo no tenía otros candidatos, que la única forma de ganar una elección era que Cristina Kirchner pudiera presentarse ella misma como candidata, pero por la constitución, no le estaba permitido. Entonces se armó un discurso alrededor de la posibilidad de que el kirchnerismo hiciera una convocatoria constituyente para reformar la constitución y así tener la posibilidad de colocar a Cristina Kirchner como su candidata para la re-reelección en el 2015 y tener de esa manera asegurada la única forma de ganar esas elecciones. Bueno, evidentemente este dato los analistas, casi todos, han preferido destacar la pérdida de votos, que realmente ha sido muy grande por parte del Frente para la Victoria, el surgimiento de una nueva estrella en el firmamento político, que es el de Sergio Massa, pero ha quedado como relegado la cuestión de que el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, en la peor situación, en una de las elecciones más difíciles que tuvo que hacer, una elección que por lo general hay mucha dispersión del voto, que es como una elección primaria, que hay más dispersión todavía que en la elección legislativa, con una campaña muy corta, con un candidato poco conocida, en fin, con toda la situación en contra, haciendo la peor elección en los 10 años de su historia. Con todo eso, el kirchnerismo demostró, el Frente para la Victoria demostró que podía ganar una elección nacional sin necesidad de que Cristina fuera su candidata. Y de esa manera, uno de los principales argumentos de la oposición queda absolutamente expuesto como un invento. Realmente no existió nunca, nunca en el Frente para la Victoria pensaron eso, y lo que demostró esta situación es que aún en la peor situación, el Frente de la Victoria estaba en condiciones de ganar una elección nacional sin que fuera Cristina Kirchner la candidata.